8 grados, la actual temperatura en la ciudad de Bozadas, la sensación térmica es de 5 en la capital misionera. Ay, hace frío, ¿no? Algo dulce vendría bien, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Pero ya terminamos la semana de la dulzura. Claro. ¿Y se desplomaron las ventas de golosina? ¿Es tan así? Bueno, se lo vamos a preguntar a Ernesto Acuña, es vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Ernesto, ¿cómo está? Buen día. Ángel y Lodi, los saludamos. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, muy bien. Con frío por acá. Acá también, acá también con mucho frío. Peor todavía, ¿no? Hace un poquito más de frío. Bueno, hablemos de este desplome en las ventas de golosinas, un informe que se conoció el fin de semana. Sí, la semana de la dulzura es una fecha esperada por los kioscos porque siempre vendemos más, siempre la gente tiene que cumplir con las parejas, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y llevar algo dulce. Entonces es una fecha que nosotros en el año la estamos esperando con ansias. Pero bueno, pasó, terminó. Pasó, no digo que desapercibida, pero bueno, se vendió bastante menos. Se venden cosas más baratas. La gente fue cambiando por productos más baratos con respecto a los años anteriores. Quien llevaba un chocolate y capaz que ahora te lleva unos bomboncitos. Y bueno, la verdad que las ventas fueron casi la mitad de lo que fue el año pasado por los informes que nos están pasando, las charlas que tenemos con los colegas de todo el país. Esta semana de dulzura pasó bastante tranquila. Claro, Ernesto, acá hay un combo de cuestiones, ¿no? El aumento del precio justamente del chocolate, por ejemplo, la falta de dinero en el bolsillo de la gente, ¿no? Porque se está sintiendo esto, el tema recesivo, ¿no? Sí, sí, hay una recesión que ya lleva medio año. Cuando la gente no tiene plata en el bolsillo, no basta. La gente cubre los gastos fijos, el alquiler, los servicios, pagar la comida, lo básico, y después va viendo para qué le sobra, ¿no? Y bueno, el kiosco es un gusto. Sí, sí, hay gente que viene todos los días al kiosco, pero también muchos cuando les empieza a faltar el dinero en el bolsillo empiezan a dejar de darse gusto, ¿no? De ir a comer una pizza, a las parrillas, a darse algún gusto en el kiosco, o a cambiar, ¿no? A gastar menos, a cambiarse de marca de cigarrillo, a buscar, digamos, un alfajor más barato, un chocolate más barato, ¿no? Es un fenómeno que se viene dando ya desde hace seis meses, yo diría, ¿no? La gente tenía toda la intención de regalar en esta semana de la dulzura, ¿no? Pero las condiciones por ahí no daban. Hablemos de costos. ¿Cuánto cuesta en este momento un chocolate, un alfajor, un bombón? Bien, yo tengo en mis kioscos promociones. Yo tengo 25 años de kiosquero, un poquito de la experiencia, medio que la gente responde a promociones. Vos le ponés promociones y la gente compra. Yo tengo un producto por tanto, y dos por tanto, tres por tanto, y la gente responde a eso. Hoy lo que más se vende es el famoso bombón de la semana de dulzura, tres por mil pesos. Turrones, que es un producto que creció muchísimo en los últimos años, tengo cinco por mil pesos. Tengo dos alfajores simple, pero de marca, dos por mil pesos. Tengo todos los alfajores triples en mi kiosco llevando tres por dos mil quinientos pesos. Trato de poner buenos precios. Yo estoy en Misurquiza, acá en Capital, en Buenos Aires, barrio de clase media, pero la gente busca el precio, busca las promociones, y en ningún lado sobra la plata. Entonces tenemos que rebuscarnos como para eso. Pero bueno, un individual, un alfajor triples, te salen mil, mil doscientos pesos. Un chocolate, los clásicos bloquecitos, mil. Los medianitos, un poquito más grandes, te salen dos mil pesos. Claro. Qué lástima que está tan lejos, ¿no? Porque la verdad me encantaron todas las promociones. ¿Las compraría todas? Sí, uno apuesta a vender en cantidad para sumar en la caja. La verdad es que nosotros los kioscos lo que tenemos es difícil el tema de los costos, ¿no? Nosotros tenemos las listas que nos venden de distribuidores mucho más caras que las que le dan a un supermercado. Entonces la gente un poco ve que va al kiosco y sale como más caro, ¿no? Y vos decís, che, en el supermercado vale esto. Porque nos venden mucho más caro en las listas. Ante esto, yo en lo personal apuesto a vender, a rotar y a poner más barato. Sobre todo lo que haces es poner más barata la segunda unidad o la tercera unidad, ¿no? O sea, para que no ganas nada, pero vendés de la primera. Porque si no, no vendés. Y nosotros como que necesitamos vender, necesitamos rotar. Hay que pagar los gastos, alquileres, los servicios que se nos fue muchísimo. Las boletas, por ejemplo, de luz, están viniendo cinco veces más que hace un mes atrás. Entonces de golpe, quien pagaba 30.000 pesos pasa a pagar 150.000 pesos. Y así todo. Las renovaciones de alquileres nos están viniendo complicadas para los coqueros. Acá en Cava es tres veces más cada vez que vos tenés que renovar un contrato. A mí en lo personal se me pasó de 130.000 el año pasado a 500.000 este año. La diferencia se va mal, sí, claro. Sí, sí. Las renovaciones calculadas es que es un tercio de los precios. Porque, a ver, se dice que venían atrasadas, ¿no? Lo mismo pasa con la tarifa. Todo viene atrasado. Bueno, hay que actualizarlo. Lo que pasa es que lo que no se actualiza es el salario de la gente en la misma proporción. Y ahí la cuestión de todo. Entonces se hace difícil. Porque vos, por un lado, con el kiosco, ponés promociones, tratás de vender, ponés un poco más barato. Pero tampoco te puede quedar mucho porque si no te fundís. Claro. Ernesto, usted hablaba de 25 años de experiencia en el rubro de los kioscos. ¿Tú, ya pasó circunstancias parecidas a esta coyuntura económica que estamos viviendo en la actualidad? Sí, sí. Yo pasé del 2001. Que fue el 2001, y fue el 2000, y fue el 99 también, ¿no? Porque era que te decía, ¿te acordás del 2001? Y la verdad que del 2001 veníamos de dos años ya de recesión anterior. Lo que pasa es que explotan en el 2001. Pero bueno, lo que vemos es recesión. O sea, vemos que está el camino económico. Vemos que se vende menos. Claro. Eso se repercute en las empresas. Mirá que, a ver, las empresas subieron mucho los precios. Sí. A seis meses atrás estamos con todos los precios al doble, y algunas cosas el triple. Ahora, por ejemplo, de vez en cuando te empiezan a tirar promociones porque tienen que liquidar mercadería y tienen vencimiento corto las grandes empresas. Es como que, bueno, te subieron el precio un montón, no se vende, y después salen a rematar un poco la mercadería. Los ves mucho en los supermercados, eso. Viste, que decís, che, esto, qué barato. Claro. Y bueno, y tiene un vencimiento de 20 días, capaz. A ver, se está vendiendo menos. Cuando lo vi, siendo la pregunta, ahí en el 2000, 2001, esos tiempos que vos veías que la gente no tenía plata, la gente no tiene la plata para gastar. Pero a nivel recesión, yo esto lo comparo un poquito con el 2001. La diferencia es que vamos seis meses de recesión y aquello fue un proceso de, un poquito lo que te repito, 99, 2000, 2001. Fueron varios años. Vamos a ver qué pasa con este gobierno, hay que ser optimista y esperar a que esto levante, ¿no? Pero bueno, esto es muy cortito, son seis meses. Ahora es fundamental que a la gente le pongan un pesito en el bolsillo. Está buenísimo el tema de los números, ser ordenados. Pero también creo que al gobierno le falta una partecita de sensibilidad para que esos números que ellos tienen que cerrar también cierren con la gente adentro. Claro. Ya que estamos hablando de cierre, ¿esta coyuntura económica obligó al cierre de kioscos? ¿Qué estadísticas manejan ustedes? Sí, lo que se está dando, un poquito lo que yo te contaba de las renovaciones de alquileres, hay muchos colegas que venían como remándola y cebándola y tratando de zafar y cuando viene una renovación de alquileres, ellos los terminan de golpear y cierran, ¿no? Quien pagaba, por ejemplo, yo pagaba 130, me pidieron 500 y bueno, hay colegas que no pueden afrontar ese aumento del alquiler, viene la luz y capaz que el que pagaba 25 paga 130, le suben los costos y el que estaba un poquito tecleando termina de cerrar, por un lado. Por otro lado también se está dando, acá en Capital y en algunos lugares del interior, que se da el tema de las cadenas de kioscos, ¿no? El comercio en general en Argentina está siendo como atacado por estas cadenas al comercio de barrio. Entonces hay un kiosquero que capaz que estuvo 20 años y de un día para el otro le ponen pegado un gran kiosco, cadena, enorme, lindo, nuevo y a veces compitiendo con el precio y eso hace también de que cierre muchos kioscos. ¿Cuántos? No te sabría decir, nosotros somos 112.000 kioscos, que son los registros que nosotros tenemos de los monotributos activos, porque con UCRA, la Unión de Ciosquero República Argentina, nosotros tenemos socios protectores a Coca-Cola, a Abad, a Mazalín particulares, y eso es un poco, nos van pasando los reportes de las razones sociales que van teniendo, les consultamos cada tanto para ver cuántos compran, y ahí un poco se empieza a ver que empiezan a bajar y a ver cada vez menos razones sociales de gente que le está comprando a esas empresas. Están cerrando, no sé cuántas, para decirte, pero vos ves que está publicado que se vende un fondo de comercio o que se venden instalaciones, heladeras, tribunas, en las carameleras, cartelería, se da todos los días. Si vos entrás un poquito a ver los lugares de venta, ves que es un colega que cerró, ¿no? Y es muy triste eso. Bueno, Ernesto, y volviendo a esta semana de la dulzura, la última ya, ¿fueron lo más los hombres o las mujeres los que compraron? Y repartido, repartido, por lo general durante el día las mujeres, y al final del día son hombres que vuelven, un poco del trabajo y compran, pero compran los dos, compran los dos, la verdad que son los dos los que se portan. Bueno, Ernesto, le agradecemos mucho por su tiempo. No, gracias a ustedes, un gran saludo. Que tengas buen día. Ahí está Ernesto Acuña, vicepresidente de Ucra, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Bueno, y hablando de esta semana de la dulzura, ¿dónde se desplomaron las ventas? Decía él, ¿no? Bueno, ¿cómo fue cambiando todo? Claro, casi prácticamente la mitad, y cómo va cambiando todo, ¿no? Y cómo hay que hacer también para mantenerse. Decía, bueno, las promociones funcionan, a la gente les gusta y aprovechan. No es que no quieran comprar, pasa que la situación tampoco da para, en este momento, cuando se hacen los recortes, van por estos lados. Sí, sí, en todos los lugares del país pasa prácticamente lo mismo. La falta de dinero de la gente, la recesión, cuando tienen que renovar los contratos de alquileres, allí es uno de los obstáculos más grandes que tienen los kiosqueros para, digamos, podemos renovar para seguir en la actividad, muchos de ellos se vieron obligados justamente por el incremento de los costos, por el incremento de las tarifas, a cerrar su local. Bueno, así pasaba Ernesto Acuña aquí por Santa María de las Misiones.